Colección Otoño-Invierno de Zeus, en este, su mes aniversario con promociones especiales en el que están cumpliendo 10 años. Así es la colección de temporada de Zeus, con tendencias que se acercan a todos los gustos y a no dudar, las plataformas corridas se imponen, aportando comodidad en cada diseño. En imágenes, mocasinas y acordonados, con suelas de goma antideslizantes, capelladas producidas, recortes, tachas y mucha gamusa. Si hablamos de colores shocking, el fucsia se lleva a los primeros puestos de preferencia femenina y las imágenes reflejan los diseños que se ofrecen. Cañas cortas y medianas, botas y botinetas, las siempre vigentes chatitas, cintas de gamusa y tachas, mix de texturas y estampas de reptil. Párrafo aparte, los diseños animal print, en los clásicos marrones y terracotas, estampas atigradas, algo de leopardo y también de víbora, borcegos de cuero, zapatos boca de pez con pulsera y detalles en composé, y reminiscencias vintage con tacos oxford. Tendencias punk, que irrumpen con mucha fuerza y se traducen en tachas y púas, que invaden todas las colecciones de moda de la cabeza a los pies. En estos últimos se lucen en punteras, taloneras y capelladas. Las más audaces incluyen a ambas, haciendo todo más barroco y cargado. Como adelantamos en la presentación, Zeus cumple 10 años y el festejo es con promociones en plena temporada, ofreciendo 20% de descuento, pagando la compra de contado efectivo y 15% de bonificación con todas las tarjetas de crédito. ¡Suscríbete al canal!